Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y dar me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con el episodio 362 de nuestra serie Emanet. Se ha estrenado el nuevo episodio de la serie Emanet. Si lo desea, veamos qué sucede en el nuevo y emocionante episodio. Seahar estaba en la playa y estaba pensando. Seahar dijo, le dije que confío en él, pero ni siquiera lo conozco todavía. ¿Quién eres de Eman? Cuando Seahar llegó a la mansión, vio que Yusuf y Eman estaban teniendo problemas. Seahar fue hacia ellos. El amigo de Yusuf se había llevado la comida de Yusuf sin permiso. Yusuf estaba muy molesto por esta situación. Eman le dio un consejo a Yusuf y le dijo qué hacer. José fue a su habitación. Yaman dijo, pasó algo. Seahar, primero, dijo que la intimidación es mala. Luego dijo, tienes que responder. Debemos responder a la violencia con violencia, entonces esto está mal. Yaman dijo, no quise decir eso. Él hará cualquier cosa por la familia humana. No luchó por la familia humana. Seahar se dijo a sí misma, tal vez esas noticias fueron hechas para protegernos. Seahar se ha ido. Volcán Ali llevó al comisario a una casa y lo ató allí. El volcán había desaparecido. Ella estaba en su habitación. Zuhal volvió a lanzar el enlace de la noticia a Seahar. Seahar estaba muy confundido. Yaman estaba en el pasillo. La justicia le trajo un trago a Yusuf, pero Yusuf no quería nada. José estaba muy triste. Se ofreció a jugar al nativo americanismo para hacer feliz a Yaman Yusuf. José estaba muy feliz. José les dijo a todos. Todos jugarían juntos. Seahar también decidió contarlo. El comisionado de emociones estaba muy molesto. Ali se sentó en la mesa del comisionado y Ali estudió el cuaderno del comisionado. Duygu fue a hablar con el tío del inspector Volcán. Ella estaba en su habitación. Yusuf entró en la habitación de Seahar con su traje indio. Yusuf llamó a su tía al juego. Yusuf llevó a Seahar al salón. Todos estaban vestidos con disfraces. Había un nombre para todos. A Yusuf se le ocurrió un nombre para su tía. Yusuf dijo, tía, deja que tu nombre sea tía Galleta de Limón. Yaman se acercó a ellos y les dijo, la parte de la tía León ya tiene nombre, la estrella del norte. Seahar recordó lo que Yaman había dicho sobre la estrella. El comisionado de Ali envió en secreto un mensaje al comisionado de Duygu. Duygu le dio al comisionado la dirección de la casa donde se hospedaba. Todos estaban jugando, excepto Yaman. Seahar fue donde Yaman y le dijo todo esto. Yaman, para Yusuf. Neslián trajo comida. José llegó al remiendo y dijo que lo amaba mucho y que era su salvador. Me impresionó mucho Seahar. Yosef está de vuelta en el juego. Yaman dijo, tu moral finalmente volvió. Volcán sabía que Ali le enviaría un mensaje a Duygu, el volcán le había tendido una trampa. Y todo esto era parte de un plan malvado. Continuaron el juego. Ataron a Seahar en el juego y hubo que desatarlos. Cuando nadie pudo resolverlo, le pidieron ayuda a Yaman. Yusuf y Ziya se fueron. Yaman se puso en cuclillas junto a Seahar y dijo, no te preocupes, te vas a lastimar. Déjame a mí mismo. Yaman desató las manos de Seahar. Yaman dijo que no hay nada que no se pueda resolver. ¿Has visto? Sierte lo agradeció. Yaman dijo, te dije que siempre te protegeré, estrella del norte. Seahar estaba muy avergonzado y se fue. El volcán había tendido una trampa. Le iban a disparar a Ali tan pronto como Duygu abriera la puerta de la sala de conciertos. Seahar, por otro lado, estaba mirando. Yusuf llamó Serial. Su nudillo estaba roto. Cuando no pudo hacerlo en la mañana, enderezó el sombrero caliente. Yaman comenzó a hacer llamadas telefónicas. Yaman estaba hablando muy bien y amablemente. A Seahar le gustó mucho esta situación y estaba muy complacido. Cuando terminó la llamada telefónica de Yaman, Seahar dijo, Yusuf está muy feliz. Yaman dijo, ¿cómo estás? Estás feliz. Seahar dijo en un día diferente. Nunca pensé que la secuela de hoy sería así. Yaman dijo que este juego era un juego que la ciudad amaba mucho. Obtuvo esta idea de Frat. Seahar amaba mucho este juego. La AI dijo que este juego no era solo para Yusuf. Para que olvides el papel que viste y vuelvas a ser feliz. Yaman Shour le dijo que esperara y se fue. Regresó con una caja en llamas. Yaman dio la caja a Shour. Salieron sus juguetes. Este osito de peluche era el juguete favorito de Seahar. Este regalo había venido de su madre adoptiva en un avión privado. Seahar estaba muy impresionada y muy feliz. Seahar dijo, cada vez me sorprendes más. Yaman dijo porque me sorprendiste de una vez por todas. El comisionado de Duygu vino a la dirección. Pero se dio cuenta de que algo andaba mal y no cayó en la trampa. Ella estaba en su habitación. Estaba jugando con su oso. Seahar tomó su teléfono y llamó a Nazl. Seahar dijo que el buen comportamiento de Zual e Yama ahora confía en mí. Pero Zual trató de apartarlo de su mente. Seahar no se apartó de su idea. Colgaron el teléfono. Hubo tarde. Ella estaba mirando al oso. Fuiste a la cocina y comenzaste a hacer café para Yaman. Recordó el buen comportamiento de Seahar Yaman. Seahar se pierde en sus pensamientos y de repente el café se desborda. La SRA Justice la ayudó. Él estaba entre Yaman. Nedim llamó y dijo que Zual se había escapado. Dijo que Zual podría dañar a Seahar. Yaman estaba muy enojado. Seahar estaba en la puerta y lo escuchó. Yaman arrojó los artículos al suelo. Yaman comenzó a gritar y amenazar. SRA estaba aterrorizada. No sabía por qué Yaman estaba enojado. Seahar fue a su habitación y cerró la puerta. Sier estaba muy asustada. Seahar dijo, que escuche. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué haré si Nazli tiene razón? ¿Y si es una persona peligrosa? ¿Qué pasa si no estás a salvo aquí? Seahar llamó a Nazli y le contó lo sucedido. Zual llenó aún más a Seahar. Esta sección termina aquí. No olvides indicar tus pensamientos sobre el episodio en los comentarios. Nos vemos en la siguiente sección. Estén atentos a nuestro canal para nuevos episodios. Mantente saludable, adiós. Gracias. 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 Gracias.